¿Quién de aquí alguna vez ha soñado o ha querido poner como su granito de arena en la sociedad? O sea, ¿quién de aquí ha querido como cambiar el mundo? A ver, levante la mano, ya estamos en confianza, ya hicieron una superintro, soy como de su edad, ¿sí? Ok, me encanta, sí, me encanta. Pues prácticamente todos, prácticamente todos han querido o han tenido como esta espinita de que quiero hacer algo, quiero marcar un cambio. Pero bueno, antes de empezar, vamos a retroceder un poquito en el tiempo y les voy a poner un poquito de mi contexto de contexto. Y nos vamos a ir hace dos años, cuando inició la pandemia, no, 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 nos vamos a ir dos semanas después de que inició la pandemia, o sea, inició la pandemia dos semanas después. A las dos semanas de que nos encerraron, yo sufrí de algo que no lo recomiendo, algo que se llama aburrimiento extremo. ¿Les ha pasado? ¿Alguien más le pasó que se aburrió demasiado la segunda semana de ya no tener nada que hacer? Oigan, de verdad, a la segunda semana yo ya había intentado cocinar. Sí, quemé la cocina, perdón. También, creo que practiqué pintura, me di cuenta que soy buena para la pintura abstracta, o sea, como que eso sí se me da, eso que no le entiendes, puede que sí, puede que sí esté cómodo. ¿Qué más? Ah, pues intenté jardinería, claro, sí, las plantas ya no me querían ni escuchar, sí, ya estaban como que ya, por favor. Y, pues ya, se me acabaron las ideas, a la segunda semana de estar encerrada, dije, pues ahora, ¿qué voy a hacer? Estaba muy preocupada, porque justamente me acababa de certificar del idioma de francés, y además, pues el inglés, bueno, yo el inglés lo he tenido toda la vida, mi mamá ha sido maestra de inglés, de hecho mi mamá está aquí, ha sido maestra de inglés toda la vida, y siempre he estado, como que la educación siempre ha estado conmigo de cierta forma. Pero bueno, en ese entonces, yo estaba muy preocupada, porque también, mi novio ya no quería recibir llamadas mías, porque yo ya estaba muy aburrida, él es muy trabajador, y me decías decir, es que tengo que trabajar yo, perdón, solo quiero hablar con alguien. Pero bueno, entonces, a las dos semanas, decido dar clases. ¿Cómo empecé a dar estas clases? Sí, hay una historia muy cool detrás. Bueno, no pregunten, no pregunten por qué, pero yo estoy en todos los grupos de mamás en Facebook, sí, todos, grupos de mamás del sur, mamás de emprendedoras, uno, dos, tres, cuatro, en todas, así que sí, sí me voy a dar cuenta, si ustedes están revendiendo boletos de Balboni, me voy a dar cuenta, porque ahí sale todo. Y entonces, yo cada vez que me metía a estos grupos con las mamás, mis comadres, ya saben, me di cuenta de algo muy particular, me di cuenta que estaban buscando constantemente estas mamás, ya sea maestras, clases extracurriculares, tutorías, etcétera, porque cuando inició la pandemia y nos cambiamos de presencial a en línea, pues hubo mucho desempleo. Y además, los papás tuvieron que sacar a sus niños de las clases, porque tenían que reducir gastos, no sabíamos cuánto iba a durar este tipo de, pues esta situación, digo, todavía sigue, saludos. Entonces, pues sí, me di cuenta de eso, y pues yo dije, mira, me gusta hablar, hablo hasta con las piedras. Me gusta, de cierta manera, me gusta mucho enseñar, y pues de esta también, de esta manera, no se me va a olvidar ni el inglés ni el francés, sobre todo el francés, que me costó mucho aprender, pero fueron dos años. Entonces, dije, pues voy a dar clases. Vamos a empezar con estas clases. Y así fue, hago un post y empongo clases de inglés y francés para niños, jóvenes y adultos, totalmente aportación voluntaria. ¿Por qué aportación voluntaria? Porque uno quería que las clases no tuvieran como este compromiso, así como, ay, es que ya solamente tengo que meter a mi clase, sino, no, más que nada como más relajado. Si tú querías entrar para distraerte, para, pues, aprender algo nuevo, o incluso para repasar, pues ahí van a estar estas clases. Y ahí están para ti, yo también me servía a mí para platicar, etc. Entonces, pues más cómodo, ¿no? Dos, de esta manera yo estaba también, pues me estaba poniendo como en los zapatos de la situación, ¿no? Estaba como muy fuerte todo esto, el tema económico. Entonces yo no quería que, yo no quería que tuvieran mis, bueno, los niños, mis niños, una barrera económica para entrar. O sea, yo nada más quería que se divirtieran y cantáramos y bailáramos, y así fue. Inicié mis clases. Pero, no, todo es de color de rosa, sí, no, no. Publico mi super post hecho en Canva, y ya los subo a todos los grupos de mamás, etc. Y ahí ven qué pasó. Pues las mamás me ignoraron, todas. Pensé que éramos comadres. O sea, yo siempre les estoy dando like a todos sus posts. Pero, pues bueno. Y ya, pues nadie me peló, ¿verdad? Al día siguiente, me encuentro otra vez con el post. Y dije, ay, pues chicle y pega, ¿no? Y ya, lo vuelvo a subir y ¡pam! Las primeras sesenta mamás interesadas en las clases. Y así fue como empezó. Mi grupo más grande era veinte niños en Zoom. Veinte niños y veinte adultos. Incluyendo a mi abuelita, que también está aquí. Y la mamá de mi mejor amiga. Y justamente fue tal cual como se los describí. Bailes, cantos, sin compromisos. Entonces estaba muy padre, muy humana la clase. A los dos meses que yo empecé con este tema de las clases, etc. Las personas a mi alrededor empezaban a cuestionar mi trabajo. Porque ya era casi un trabajo. Daba clases como de cuatro de la tarde a nueve de la noche. Y me empezaban a preguntar, oye, Ceci, es que tu tiempo vale. Tu tiempo vale. Y pues ya de cobrarles algo, ¿qué pasa con las personas que no te aportan? O sea, estás regalando ahí todo el dinero y todo tu tiempo. Y qué barbaridad tan más barra, ¿no? Y yo, pues sí, pero como que de alguna manera no me sentía tan cómoda en cobrar mis clases. No sé, como que me gustaba el hecho de que sean muy humanas. Pero claro, me cuestioné. Porque la sociedad dice que lo que tú compartes, ponle un precio. ¿Por qué no? Pues es una manera de ganar dinero, ¿no? Pero algo no me cuadra. Y es así como llegó una señal. Una señal milagrosa que dije, wow, y se las voy a comprar. Era un día normal, yo estaba aquí, pues, bueno, no aquí, ¿verdad? En mi casa. Y estaba yo en mis clases de Zoom, estábamos en la clase de inglés para adultos. Y yo siempre les pido que prendan sus cámaras. Sí, soy típica maestra. Más, no es obligatorio. Sí, soy chida. Entonces, pues ya, yo estaba ahí y siempre cuando les pongo una actividad me gusta, pues, ver quién está conectado, quién prendió su cámara, por qué de repente alguien prende, alguien no, etc. Y en eso, yo estaba ya checando qué camaritas estaba y me encuentro con algo muy bonito, algo que me marcó muchísimo. Cuando yo me fijo, me encuentro con dos caritas, hermosísimas, dos niñas, preciosas, atacadas de la risa. Una clase de inglés, atacadas de la risa. Pero estas niñas estaban, las dos, peloncitas, peloncitas, flaquitas, y se veía que como estaban, estaban como conectadas en un tipo de suero y en un lugar muy blanco. Yo supongo que era un hospital. Pero miren, yo no sabía qué retos estaban pasando esas niñas en esos momentos o si estaban pasando por algún reto. Sin embargo, yo las vi gozar. ¿Cosa? ¿Una clase de inglés? Y en ese momento me hizo clic y dije, wow, ¿a dónde llegaron estas clases? ¿Acaso llegaron a un hospital? Dije, no, 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 esto tiene que seguir así. Y así fue. Decidí que mis clases sean aportación voluntaria. Me valió lo que decía la sociedad. Me valió lo que los demás estaban diciendo. Que sí, piensen que estaban tirando mi dinero a la basura. Pues que lo piensen. Pero esas personas que no me aportaban, me decían, ¿por qué no me aportaban? Porque estaban en situaciones graves. Porque su mamá se había enfermado. Porque habían sufrido un asalto. Cosas así. Y eso es lo que me estaban diciendo. Yo sabía lo que estaban pasando mis alumnos. Yo sabía el por qué. Y yo no quería ponerles un precio. Además, cuando me encanta, me encanta poder compartir y el inglés y el francés. Y claro que me equivoco, pero ellos se ríen conmigo. Y así es la vida. Y pues bueno, ¿se acuerdan de la pregunta que les acabo de decir? ¿Cómo es que ustedes, más bien, les gustaría cambiar el mundo? ¿Les gustaría poner su granito de arena en la sociedad? Pues ahí les da cuatro puntos. Que a mí me ayudaron a cambiar mi mundo. A poner mi granito de arena en la sociedad. Y vamos a empezar con el primero. Aprender. Nunca paren de aprender. Realmente nunca paramos de aprender. Ahorita están aprendiendo. Mañana van a seguir aprendiendo. Siempre van a estar aprendiendo. Pero hay que hacerlo consciente. Para que quieran aprender aún más. No se comporten en el... Ah, pues ya, lo que vi en la escuela. Bueno, vale. No. Más. Quiero más. Estamos aquí para aprender. Porque estoy segurísima que la persona que está a tu lado está llena de conocimientos nuevos. Que yo creo que compartiendo, que es el punto número dos, se hace magia. Compartan lo que saben. No se lo queden para ustedes. ¿De qué sirve ser un sabio? Si no compartimos nuestra sabiduría. Compártanlo. Compártanlo con el mundo. Si a ti te gusta mucho el fútbol, pues compártelo que sabes del fútbol. Si a ti te gusta X, oye, compártelo. No, la gente te quiere escuchar. Qué aburrido. Qué aburrido si nada más nos queremos quedar todo lo que aprendimos para nosotros. Uy, qué padre. No, tú, mira. Estás lleno de maravillas. Compártelo. Punto número dos. Venimos a la vida a servir. Venimos a la vida a servir a los demás. Pero ojo, hay una gran diferencia entre ayudar y servir. Servir, ayudar es cuando alguien te llama y te dice, hola, necesito ayuda, ¿puedes servir, por favor? Ah, sí, déjame ya, voy. Ahorita te ayudo. Eso es ayudar. Servir es cuando nadie te lo pide. Cuando tú, mira, das el paso y dices, aquí, aquí voy a poner mi granito de arena. ¿Quién me lo pidió? Nadie. Pero lo quiero hacer, ¿por qué? Con gusto. Porque las personas están aquí para escucharte, para ver, para aprender de ti. No esperes nada a cambio. Tú nada más déjalo ir. Y punto número cuatro, que es la fórmula mágica. Si ya aprendiste, si ya compartiste tus conocimientos, si ya serviste, estas tres cosas hacen un, increíble, algo mágico que es la felicidad, que esa viene sola. ¿Por qué? Porque cuando tú aprendas, compartas, sirvas a una persona, esa persona te va a mirar a los ojos y te va a decir, wow, gracias por abrirme este camino que no tenía, que ni siquiera sabía que existía. Y ese gracias tan sincero, esa es la pila, esa es la felicidad entrando a ti, los gracias, gracias sinceros. Y ahí está la felicidad. Y es algo que podemos hacer todos los días. Deja de buscar la felicidad, ya la tienes, porque ya tienes conocimientos, ya los puedes compartir, y ya nada más te falta servir para que llegue eso. Y ahí está todo. Y eso es lo más increíble. Ahora, pues bueno, este emprendimiento, este emprendimiento social, lo llamé Aprende Concentaje. Está bueno el nombre, no, me encanta. Y este, y en efecto, he podido darle clases a más de 7 mil alumnos. Más de 7 mil personas se han conectado a las clases de inglés y de francés. Más de 7 mil alumnos y alumnas han pasado por aquí, han podido adquirir conocimientos para que sigan luchando por sus sueños, para que lleguen a ser esa persona que quieren llegar a ser. Y ustedes creerán, pensarán, que yo soy la maestra. En cierta parte sí, yo soy la que les doy ciertos conocimientos. Pero realmente, los verdaderos maestros son mis alumnos y mis alumnas, porque ellas y ellos todos los días me demuestran que sí se puede, que puedes luchar por tus sueños, que componer tu granito de arena, porque ellos están poniendo su granito de arena en conectarse a su clase de inglés sin compromiso alguno para poder viajar, para poder conseguir el trabajo de sus sueños, para poder equis. Ellos son los verdaderos maestros y ellos me lo repiten todos los días. Ustedes tienen todo. Todo. Probablemente estén entre mi edad, los veo muy jóvenes. Y les quiero decir que empiecen ya. ¿Ya? ¿Qué están esperando? Bueno, encuentren algo que les encante y compártanlo al mundo. Porque estoy segura y que todos y todas están dispuestos y dispuestas a escucharlos. Y pues bueno, quiero terminar con la siguiente pregunta. ¿Acaso? Más bien, no acaso. ¿Qué pasaría si el sistema educativo fuera de aportación voluntaria? Muchas gracias. ¡Aplausos!